¡Al lío gente! Hoy vamos a ver cómo conseguir 2.590 protogemas en Henshin Impact. Vamos a poder conseguir estas protogemas gracias a los eventos que nos va a brindar Mioyo a partir del día 10 y 11 de febrero de 2021. Eso sí, para la primera parte de cómo conseguir estas protogemas vamos a necesitar cumplir ciertos requisitos. Tendremos que ser rango de aventura 23 o mayor. Tendremos que haber completado el capítulo 1, acto 1, la tierra entre los monolitos. Y tendremos que haber completado la misión legendaria de Xiao. Para empezar tenemos el evento principal, que sería Luces en el Horizonte. Este evento acabará el 28 de febrero y está subdividido en varias partes que irán comenzando a medida que pase el tiempo. La primera parte empieza el 10 de febrero, que se llama El origen de las linternas. La segunda parte empieza el 14 de febrero, que se llama Penumbra bajo la linternas. Y la última fase, que se llama Una luz sobre el mar, empieza el 18 de febrero. Si leemos la noticia vemos que tras completar las misiones nos van a dar protogemas, entre otras cosas. Y aquí vemos que una de las recompensas de la primera misión son 60 protogemas. Por lo que se podría deducir que las otras dos misiones también van a dar 60 protogemas. Ya tenemos las 180 primeras. Además, en el menú del evento vamos a tener una cosa llamada Anécdotas del rito de la linterna. Esto va a ser que las personas del Liyue nos van a dar ciertos eventos para realizar. Y una vez los completemos nos van a dar recompensas. Aquí vemos que una de las recompensas de los eventos son 30 protogemas. De momento no se sabe muy bien si todas las recompensas van a ser protogemas o no. Pero vamos a imaginar que sí, vamos a ser positivos. Y vamos a dar por hecho que todas las misiones que nos den nos van a dar 30 protogemas. Como aquí vemos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misiones en la primera parte de las misiones. Porque si aquí vemos, pone Lantern Ride Tales 1. Y aquí arriba vemos que hay como 3 puntitos. Por lo que estas no son las únicas misiones que vamos a tener. Vamos a tener más misiones. Si presuponemos que todas las misiones van a darnos 30 protogemas. Y que van a haber 9 misiones en cada apartado. Tenemos 27 misiones con 30 protogemas. Que si hacemos el cálculo dan 810 protogemas en total. Para desbloquear las siguientes misiones lo que tendremos que hacer es completarlas todas. Una vez las completemos todas nos subirá la fiebre festiva. Al empezar la barra estará a 0 y no habremos completado ninguna misión. Una vez completemos todas las de la primera fase subirá la barra hasta la mitad y podremos completar las de la segunda fase. Y una vez la barra suba al máximo habremos completado la segunda fase y podremos completar la última fase. Además este evento nos trae un minijuego muy interesante que se llama Arena Mecánica. Es del estilo Tower Defense. No sé si sabréis en qué consiste este juego. Pero si no lo sabéis no os preocupéis porque en unos días voy a hacer una guía súper detallada de cómo completar los niveles y cómo funciona este minijuego. Y por último el plato gordo. Aquí en realidad no nos dan protogemas pero sí que nos dan tiradas que nos va a interesar para el banner de personaje. Intuyo que gran parte de vosotros querrá estas tiradas tanto para Xiao como para si no le gusta Xiao reclamarlas. Y poder tirar en el banner de Keqing o si sale Jutao o si vuelve a salir Benti. Bueno, por lo que vaya saliendo. Pero supongo que os interesará todo. Si traducimos estas tiradas a protogemas tenemos 160 por 1, por 3, por 5, por 10. Tenemos 10 tiradas que son 1600 protogemas que nos regala mi hoyo por simplemente iniciar sesión todos los días. Cuidado con esto. Tenéis que estar muy atentos y estar conectados desde el primer día si queréis tirar para Xiao. ¿Vale? Si no, bueno, pues os podéis ir conectando desde el 11 de febrero hasta el 26 que en principio vais a tener tiempo. Pero ojo, si queréis las 10 tiradas para el banner de Xiao tenéis que ser rápidos. ¿Vale? Tenéis que coger la primera sí o sí el primer día. Es decir, el día 11 que es cuando se abre. La segunda, el siguiente día y así todas. Y tenéis que coger la última antes de las 4 de la tarde en vuestro país. O bueno, la hora que corresponda. Si sois de Latinoamérica no sé si cambiará o no. Pero en España es a las 4 de la tarde. ¿Vale? Aseguraos de que en vuestro servidor también es a esta hora. Pero en principio deberían de dejar un cierto margen para que puedas coger esas últimas 5 tiradas y las puedas usar con Xiao si quieres. Así que ya os digo, tenéis que estar muy atentos. Entrar todos los días a partir del día 11 para reclamar esta recompensa. Y además el último día entrar antes del mediodía para reclamar esas últimas 5 tiradas. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis si no lo estáis para saber cuando subo nuevos vídeos. Además recordad que dentro de poco subo una guía de la arena mecánica en la que voy a explicar cómo funciona absolutamente todo. También recordad que tengo otras redes sociales como Twitch y Twitter en las que estoy muy activo y nos lo pasamos muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.